¿Cómo positiva consideró el regidor Jorge Luis Pérez Ávila la sesión de Cabildo de este lunes? La cual, por ley y de acuerdo al Cabildo, se manejó de manera privada debido a la información que se trataría durante la sesión. El regidor capitalino indicó que se continuará realizando un análisis del informe que presentó la Contralora al Cabildo y en algunos casos y actividades de la administración para posteriormente proceder conforme lo marca la ley, acentó. El sistema estatal del DIF, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, así como las alcaldías de los 58 municipios, trabajan de manera permanente con el programa Necesito Mi Nombre, con la finalidad de que todos los habitantes de San Luis Potosí cuenten con su acta de nacimiento. Así lo informó el titular de la dependencia estatal, Otón Terrazas Orozco, quien agregó que este programa, al igual del que se tiene con dos módulos de atención para el registro de recién nacidos en el hospital central, así como el del niño y la mujer, trabajan de manera aceptable. Considero que existe el proyecto de que antes de que finalice la actual administración estatal, los módulos en los hospitales para el registro de los recién nacidos se instalarán en los municipios del interior del Estado, para sumar con esto cinco módulos de este tipo. El presidente de la Comisión de Seguridad y Vialidad del Cabildo de la Capital, Mario Zavala, destacó que no se han recibido propuestas ni proyectos para cerrar el paso vehicular, las calles del Centro Histórico y convertirlas en pasos peatonales. El Edil destacó que ante esta situación se requiere la participación de asociaciones civiles o cámaras empresariales para que en conjunto con la Dirección de Ingeniería Vial de la Capital se analice la posibilidad de peatonalizar calles en el Centro Histórico de San Luis Potosí.